No es posible hablar de la historia y desarrollo del periodismo nicaragüense y obviar el papel que tuvo Enrique Gotel como pionero de este ejercicio. Enrique Gotel nació en Alemania en 1831 y vino a Nicaragua en 1851. Era un progresista e instaló una de las primeras imprentas de Nicaragua y fundó en 1865 el periódico El Porvenir de Nicaragua, que aparecía cada sábado editado en español e inglés. Él mismo imprimía el periódico con maquinaria que había importado de Alemania. El periódico aparecía al comienzo dos veces al mes con cuatro páginas y se mantuvo vigente por más de 25 años. Fue su periódico ejemplo de libertad de expresión. Era tan tolerante que permitía a sus adversarios escribir en contra suya en su propio periódico. Luchó por la independencia del periódico y hasta los redactores discrepaban con las opciones de Gotel. Era tan apasionado del periodismo que como anécdota se cuenta que venía a Managua a distribuir el periódico montado en una burrita y en honor a ello se construyó un monumento de su persona montado en un burro junto al periodista Carnevalini en la rotonda llamada El Periodista por estos dos pioneros de este importante ejercicio en Nicaragua. El 3 de mayo de 1874 Gotel dejó de publicar en El Porvenir de Nicaragua y murió en 1875 y la dirección del periódico pasó a cargo del periodista Fabio Carnevalini de origen italiano que comenzó a editarlo en Managua y elevó aún más el prestigio del periódico llevando colaboradores de la talla de Rubén Darío. En un escrito el 12 de agosto de 1874 Enrique Gotel expresa, el porvenir será siempre enérgico y cumplirá fielmente con su programa de ilustrar al pueblo, combatir la ignorancia, el fanatismo y los abusos y promover el bienestar de Nicaragua en particular. Hablar de buen periodismo es hablar de Enrique Gotel, pero ¿quién es un periodista y qué hace? ¿Qué cosa es un periodista? Bueno, un periodista es sobre todo una persona intelectual que tiene preguntas y anda buscando quién contesta esas preguntas, no por un narcisismo de que yo quiero que me contesten las preguntas, sino porque esas son las preguntas que se está haciendo la gente. Entonces uno sabe y entiende si el medio está acertando, está fallando, si las preguntas que la gente se hace, las respuestas están publicadas en el medio o no. El periodismo denominado facilista se ha desarrollado a paso ligero y la respuesta no es tan compleja. Falta de creatividad, planificación, profesionalismo y desbajarse los pantalones y las faldas ante el poder. No existe, digamos, una fortaleza en los medios de comunicación en su conjunto que uno diga que es un poder real que está confrontado con los excesos y los abusos del poder. El camino al infierno es ancho y fácil, el camino hacia lo bueno es usualmente difícil y angosto. Entonces no es fácil irse por el camino de la mediocridad, perdón, no es difícil, no es difícil. Lo difícil es tratar de ser diferente, de ser bueno. El buen periodismo no solamente te autosatisface, sino que también contribuye con el desarrollo de una comunidad. continuación se haψado. ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo!